Si entendieras que cuando te miro Esta soledad se ahuyenta y en los rasgos más felices Tu presencia siempre cuenta Si entendieras que cuando me escuchías Mis palabras salen tiernas y a través de tu sonrisa Se refleja la inocencia Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre yo estaré Si entendieras que lo que pronuncio Está lleno de franqueza Entonces en mi vida moriría la tristeza Si entendieras que nunca dejaré de amarte Que mis horas tristes son cuando no estás aquí Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos Que en tus pensamientos siempre los recuerdos Te hablarán de mí Que en tus pensamientos siempre los recuerdos Te hablarán de mí Te hablarán de mí Te hablarán de mí Que en tus pensamientos siempre los recuerdos Te hablarán de mí Que en tus pensamientos siempre los recuerdos